Hola que tal, aquí es Belancano para nuestro canal Bollicao, esta es un Playstation 4 Pro con el juego Fallout 76 y la expansión de Waterland Por aquí tengo gente en el campamento, a ver si me compran alguna cosilla Hay tres jugadores por aquí Como ya os dije, podéis poner aquí las tiendas Máquinas expendedoras Y las máquinas expendedoras pues venden Venden lo que tú pongas Armas, planos, munición, chatarra, comida Todo lo que quiera poner Yo iba a guardar un mapa del tesoro que tengo aquí Seguramente lo tendréis repetido Bueno chavales, estamos en el gameplay número 3 Habíamos terminado, mira este me ha comprado algo Ha comprado tu comida de perro enlatada Vamos a regalarle agua Te voy a regalar un... Te voy a regalar agua Soltar A comprar algo, vamos a darle 10 de agua ¿Dónde está? Me he equivocado al pulsar botón ¿Se ha ido tío? Ah no, está ahí invisible Total, agua la tengo de sobra Me ha comprado el chaval las latas de comida que tenía aquí Tengo que repasar las tiendas porque Ayer también me compraron un montón de cosas Estaba haciendo los desafíos diarios y me compraron un montón de cosas Lo he hecho, todo esto Todo esto lo tengo a la venta Y mira que yo voy reglando planos por ahí Ya está habilitado Creo que en el gameplay anterior lo vimos Está habilitado, se pueden ver los cabezones Se puede comprar la gente Se ha tirado unos cuantos de... Vamos, una semana deshabilitado Se ven las armas, se ven las revistas Etcétera, etcétera Venga, tenemos la... Tenemos el... Para modificar arma El plano del arco Espérate, primero me lo tengo que aprender Tengo el plano del arco Nos lo vamos a aprender y lo vamos a probar Notas... Aquí está Plano de arco Aprendido Mirad, ese arma que está ahí Me la acaban de dar Antes de empezar a grabar Ese es un arma de... Como una especie de láser He hablado con un NPC NPC He ido a vender allí a la estación Me encontré un NPC Humano He hablado con él Le he dado 20... Horquillas que me habían pedido Eso es para abrir la cerradura Y me ha dado ese arma Y la he probado y no va mal Lo que pasa es, claro Los enemigos aquí son de nivel bajo Y de un tiro los mata Habrá que probarlo en... En... Enemigos de más nivel Venga, vamos a fabricar el... El arma Sería en... Lanzadores El arco No Pesada no puede ser No, tampoco Cuerpo a cuerpo No, cuerpo a cuerpo Mecanizada El arco Aquí está Hostia, chaval No tiene mala pinta Hombre, hubiera sido mejor un arco de estos de... De polea Más chulo Vamos a fabricar lo que me pide Aluminio Madera Tengo de todo Venga Nivel 1 No, nivel 30 Por 35 que me pide Ah, me pide más tornillos Nivel 45 Nivel 45 Nivel 50 Me pide 12 tornillos Y tengo 8 No pasa nada Vamos allí a ver si tiene tornillos Compramos tornillos Si no habrá que coger por ahí dos o tres ventiladores Y... Y desguasarlo Para que me dé los tornillos A ver si tiene ese tío tornillos Aquí tenemos No, tiene un ventilador El ventilador me da tornillos Y otros suministros disponibles Voy a comprarle ventilador Pero no sé yo si me va a dar para Que va, no me ha dado para Bueno, si no lo fabricamos ahora Lo fabricamos después más tarde No pasa nada Lo que estoy es loco por probarlo No, tengo yo tornillos Tío Era en armas Armas mecanizadas Tres tornillos me faltan Bueno, pues los dejamos ahí Y después los fabricaremos Vamos a continuar Habíamos terminado Todas las misiones Del Vice White War No era White War Vamos a ir a hablar Con la... Con la supervisora Que estaba aquí Vamos a quitar la marca Que tenemos ahí Quitar la marca Vamos allá Vamos allá Tenemos también que ir Vamos a ver Espérate Vamos a ir a ver La... La vendedora De armas legendarias Que está de oferta también Este fin de semana Vamos a ir allí Y después vamos a hablar con la supervisora Visita la proveedora Para quitar esta marca Esta misión Digamos Y me viene bien también A ver si me toca Un arma legendaria buena Tengo ahí bastante pasta también Hasta el día 27 de este mes Creo que Tenemos oferta La vendedora O el vendedor legendario De armas legendarias Por 60 pavos Te da 60 créditos Te da un arma legendaria De 3 estrellas Random La que te toque Te puede tocar cuerpo a cuerpo Te puede tocar de... De... A larga distancia Te puede tocar, no sé Te puede tocar una pieza de... Vale, está aquí Y aquí que es lo que había antes Si te digo la verdad Ni me acuerdo No recuerdo Lo que había aquí antes Necesitamos ventiladores Tostadoras Para desarmar la... Y esto es plástico Vale, hay que entrar por aquí Pero... ¿Qué es lo que había aquí antes, tío? No me acuerdo, tío De esta zona Lustig Pig Purificarlo desde aire de... No sé No recuerdo ahora mismo Que lo que había en esta zona En concreto Me imagino que estaría el... Mira, un plano de maquinada De nunca en cola Esta zona es chunga Desde luego No recuerdo lo que había por aquí Realmente Vamos a ponernos el arma A larga distancia Y el hacha No recuerdo en qué zona estoy ahora mismo Te digo la verdad Mira, sugar bomb Tengo un desafío diario Que termina en tres horas Que es comer tarta o dulces Y es dificilísimo de encontrarlo Vale, ya tengo cinco de veinte Necesito quince todavía Que no creo que lo consiga Pero bueno Mira, aquí hay un jugador de nivel diez Estar haciendo una misión Vamos a darle los planos al... Al chaval este A darse el otro Tengo un guía de plano allí Para poner en venta A ver si mira Mira aquí una tosadora Calentado de esto Si esto es una máquina esta de examen Yo, va a mirar o no Nos quiere Que te den Me los llevo otra vez Ahora va a mirar Yo, coge esto Coge eso, Manuel Claro, llévatelo Que el traje que lleva este Este no es novato Este traje no te lo dan así Porque si Ya está Te lo lleva y ya estaba No es De nada Avisa No va a dar ni las gracias Que cabrón Munición del 38 Esto creo que estaba también El ventilador Mira Y este Esta no estaba aquí Tío Esta es un... Un NPC Un NPC NPC, NPC Coño También quieres alistarte En los tragafuegos No, ya la tengo hecha Pero vamos Que sentido tiene Eso es exactamente Lo que necesitan Más miembros Con gente como tú Y como yo Esos calcinados No tienen la menor oportunidad Pues en las pruebas físicas Lo peté Supongo que es más fácil Moverse de prisa Cuando corres por tu vida Pero estoy teniendo Algunas dificultades Con la prueba de conocimientos Hay preguntas Difficilísimas Si hubiera una especie De guía de estudio Yo soy súper inteligente ¿Sabes? Podría darte También me encanta correr Un examen de actitud física Está chupado ¿Has probado Con tu valmento? ¿A dónde tengo que ir Para hacer el examen De actitud física? Oh Es muy amable Por tu parte Pero no puedo aceptar Hacer trampas Está mal Y al final No sirve de nada No quiero salir ahí A enfrentarme A los calcinados Sin estar bien informada El mejor modo De estar preparada Es hacerlo todo Por mi cuenta Y cualquier día De estos Empezarán a llamarme Tiffany Tragafuegos Friendly Pero Mejor que esto Te lo quedes tú A mí no me sirve de nada Mientras esté aquí Estudiando ¿Qué me va a dar? Bala De 10 milímetros Madre mía En serio ¿Quieres conocerme? Hombre Es guapita Me llamo Tiffany Y estoy intentando Convertirme En la mejor Tragafuegos De Apalachia He elegido Como objetivo En la vida Impedir que la invasión De los calcinados Se apodere del mundo O al menos De Apalachia Si en vez de Tragafuegos Te traga otra cosa ¿Qué? Oh Qué bien Que lo hayas preguntado Me encanta Tragacabero Sobre ellos Eran el mejor Equipo de élite De los protectores Y se dedicaban A salvar a Apalachia De esos monstruos De los calcinados Dieron su vida Luchando contra los calcinados Que Dios los bendiga Si hubieran tenido acceso A la vacuna Que tenemos ahora El mejor modo De honrarlos Es llevar adelante Su misión Y luchar contra los calcinados Pues dispara Haré lo que esté En mi mano Por responderla No pasa nada Colega Si necesitas algo más Me avisas En serio Sea lo que sea Vale Tú eres Tiffany Tragacabero Eres tú Vale Los Tragafuegos Son como una especie De Los bomberos Digamos Si ya me acuerdo De la misión Te mandaba aquí Tenía que hacer unos exámenes Y tal y cual Para entrar En los Tragafuegos La verdad que la misión Estaba chula Y después te dan Un traje Del traje Que lleva ella Con el gorro De Con el Como un gorro De bombero Claro Yo tengo por ahí Foto con el traje Este de los Tragafuegos Estaba bastante chulo Ropa de peón Tornillo suelto Mira Ya tenemos Para hacer el arco Uniforme De No pero Esto es Un 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 Munición De 10 milímetros No me hace falta Voy a coger cosilla Porque Me hacen falta Tornillo ¿Lo ves? Esto es como un parque De bomberos Te manda varias misiones Y una de ellas Es la de hacer El examen ese Te hace unas preguntas Y hay que responderlas Está bastante bien El traje que te dan Es bastante chulo El gorro también Y la misión Bueno pues Estaba guapa también Ahora si me acuerdo En que zona estamos Pero Ahora si A la primera No me acordaba Ya voy a coger Lo que haya por aquí Bueno vamos a continuar La misión Porque es que Si no me embolico Comida enlatada Te embolica Y eso es lo malo Que tiene Este juego Que te vas a hacer Una misión Te entretiene Y si encima Tienes el síndrome De diógenes Virtual Pues ya te cagas No me pasa a mi Es una rata El síndrome De diógenes Virtual Chavales Chunguísimo Aquí está Sí, sí Ya me acuerdo De esto Perfectamente Esa tía No estaba ahí La tía La han puesto Ahora con la expansión Pero ahí no había nadie Estaban los robots No me acuerdo Si te hablaba Un robot Venga Vamos a hablar Con esta Que esta también La han puesto aquí Nueva Esta estaba en otro lado No recuerdo Lo que había aquí Realmente Había un banco De trabajo Por aquí Lo he soñado No En serio No hay un banco De trabajo Aquí Normalmente Siempre hay Bancos De trabajo En Arandano Me hacen falta Arandano Tío Mira aquí Hay dos de estos De munición Munición del 45 Sí Cartucho de escopete Y munición del 45 Esto para cocinar Munición del 38 No Aquí para comer Venga Vamos para adentro A ver lo que nos encontramos Aquí A ver lo que nos ofrece La topo Topo minero Esta Hostia Mira 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 Tiene encarcelado Mira Aquí hay una De estos De whatsapp Va a tornillo Dos tornillos De puta madre Otro Esto es remodelado Creo yo Es que no me acuerdo Tío Esta zona Es que no Tampoco he venido yo Mucho por aquí Pues esta zona Era muy árida Si no lleva máscara Te contaminaba Tampoco contra muchas cosas Esta es la máquina Para vender las armas Legendarias Si no las quiero utilizar Mira Hay un sótano Aquí de todo Para fabricar Mira Vamos a llevarnos Esto que es plástico Para que te doy Alquilla Vamos a coger Esto Aquí hay más Cosas Y el ordenador Este Ah Esto será Para abrir Esto Oh Puto bono Sibato Es el mono Del Call of Duty Mira Mira Yo no me acuerdo De esto Tío Hostia Manuel Te juro Que no me acuerdo De esto Y aquí hay un Movidón Que te caga Aquí hay una Movida Que te caga Esto va a ser una Misión Tío Esto va a ser una Misión Mira hay una Un Minero topo Esto va a ser una Misión Esto se va a abrir Cuando Cuando me manda Aquí a una Misión Seguro Hola De esto Yo no me acuerdo De este sitio En concreto No me acuerdo Vale Aquí hay Aquí hay una Cadena Y hay también Una entrada Vamos a ir Vamos a ir al Ordenador Entrada 01 Los primeros Despido Llegaron Esta semana 12 hombres Todos padres De familia Algunos de ellos Llegan 10 años O más Trabajando en la Empresa Pude hablar Con Connor Y Fletcher Han aceptado Reunirse Reunir a 20 Mineros Cada uno Y Encontrarnos En los bosques De las afueras De Charles Está mejor De reunirnos Averigua Como vamos A enfrentarnos A Orwin Cms Y cualquiera Que suponga Una amenaza Para nuestro Estilo de vida Me he dado cuenta De que unos cuantos Mineros No quieren Unirse A la causa Pero les haremos Cambiado opinión No hay medidas No hay Medias tintas Bueno Esto es lo que da Una descripción De lo que ha estado Acorriendo aquí Pero no me dejes Abrir Esta puerta Esto va a ser Misiones Tío Seguro 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 Vamos allá Con la tía Mira Oh Chavalote Esta no te compraba Arma ni nada Solamente Te vendía Las Las de estos Legendarias Hostia Mira las Almas Que hay ahí Los metralletones Tienen Todas clases De armas Bueno Vamos a hablar Con ella A ver Lo que Nos ofrece ¿Quieres iniciar Una nueva carrera? ¿Te gusta el trabajo Manual? Encontrar soluciones A los problemas Difíciles Arreglar maquinaria Compleja En lugares Emocionantes Pues ya es hora De que te unas A los pelotones De apoyo A la minería Automática De industria All right Buscamos hombres Y mujeres Con talento E interesados En ganar Un buen sueldo Trabajando duro Y manteniendo En funcionamiento La flota de robots Especializados En minería Automática De industrias All right Pásate por el puesto De contratación De Hornwright Dentro de Charleston Y apúntate Hoy mismo Mira que ahí Hay una bruga De esa de la fortuna La máquina esa Pero Con una máscara Y con un Hay una trampa De lata Tío Bueno Habla con esta A ver Que nos ofrece Vale Módulo legendario Trozo de acero De refugio Pero yo le puedo vender Hostia No Pero nada más Que te compra Lo ve Nada más Que te compra Las armas legendarias Le puede vender directamente Pero solamente Armas legendarias Trozo de acero De refugio Cinco No sé Para qué sirve Eso De verdad Eso se lo tendré A preguntarle Lo tendré Para comentar A ver Y el módulo legendario No me acuerdo Lo que era Vale Seleccione Aquí está Selección Misterio De Murk Tengo 672 créditos Vamos a comprar Una vez lo que nos toca Esto te va a dar un regalo Lo que ella quiera Hostia 50% de daño Y recibe un 40% Menos de daño A realizar un ataque potente Bueno Lo de 10% A jugadores La verdad Que yo no suelo pegarme Con jugadores Vamos a jugarnos Otra vez Camuflaje 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 en el torno Cuando esté en sigilo Y no te mueve Vale Esa ya la tengo 25% de resistencia A enfermedades Medioambientales Reduce un 15% De daño Al bloquear Esta no me interesa Mucho Pero bueno Vamos a jugarnos Otra Brazo izquierdo Armadura de combate Otorga hasta 35 resistencias De daño Resiste la energía Cuanto mayor sea La salud Una inteligencia De cuenta De una habilidad De la habitual Bah Esto tampoco Me interesa mucho La verdad Vamos a jugarnos Otra Venga Uf De madera Chaval Esto es una Esa si que es una Puta mierda Vale Pues ya está Ha dado coba San Cristóbal Vamos a venderle Vamos a venderla De madera Que no me interesa Atuendo Esta de aquí Si te dan Cuerpo a cuerpo Sería un campo Invisible Una vez Cada 30 25 Pero yo me voy a llevar Una pieza de madera El precio del tipo De chatarra Sería un 20% Vale Puede ser buena Pero a mi no me ¿Cuanto me da por ella? Vender No me deja vendérsela Tío ¿Por qué? Pues nada Vamos a la máquina ¿Dónde estaba la máquina? Aquí 24 Bueno Esta tampoco me interesa Otro gasto 35 De licencia de daño De licencia de la energía Cuando mayor sea Uno de inteligencia De licencia de daño De licencia de daño De licencia de daño No tampoco Esta no sé Esta me la tengo que pensar Esto es Brazo izquierdo Esta a lo mejor me quedo Y yo tengo un brazo izquierdo Que es uno de percepción Otorga hasta Más 35 licencia de daño De licencia A la energía Cuando mayor sea Menor sea La salud Es decir Un 15% menos de daño En las extremidades Camuflar en el entorno Cuando está A 25 licencia Enfermedades Medioambientales Reduce un 15% Tampoco me interesa La que tengo Me interesa más Venga La vendemos también 24 Las armas La troya Esta me voy a quedar Porque si me interesa Esta si Pero el Al saltatron Este lo vamos a vender Vale Me hemos recuperado algo Vamos a jugarnos otra Puedo comprar un arma Directamente De 3 estrellas Arma cuerpo a cuerpo A distancia Vamos a jugarnos una de estas Arma a distancia Legendaria Pero es igual Te da random Y te vale 100 Pero claro Es arma a distancia Escopeta de combate Causa el doble daño Si el objetivo Tiene la salud Al máximo Daño de golpe Aumenta un 40% Y el medidor de crítico Una puta mierda Te lo digo ya Te lo digo ya Armadura legendaria Vamos a jugarnos otra de estas Arma arpón Daño aumenta un 10% Y sube una mutación Yo tengo un montón de mutación La cadencia Tiro un 25% Pero esto lo que dispara Son arpones Esto no me interesa Porque además es súper lente Súper pesado Vamos a jugarnos otra 30% 30% daño A mi celo y bicho 40% A potente Ataque Que va Tampoco Una puta mierda A ver si me da una de esas De vampiro Brazo izquierdo Armadura de combate 15% Daño Menos De los mutantes Menos 15% Daño El peso del arma Se reduce un 20% Que va tío Vaya Te está luciendo Te está luciendo Pero bien 24% En armas Esta me da 40% Ah Que no puedo vender más Vale Que ya Claro Esto también tiene un Tiene un tope diario Bueno Vamos a guardar En el alijo Para no cargar con ella Digamos que era Esta 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 Y esta Vale Ya hasta mañana No puedo venderla Bueno Pues las venderé mañana Atuendo no tenía ¿No? No Vale No me acordaba yo de eso Si no No le hubiera comprado Tanta Vale Bueno Sigo teniendo 300 y pico de pago Pues ya está No me da misión Ni me da nada Vamos a mirar abajo A ver si se ha abierto aquello No creo Pero bueno Era por aquí Por aquí No Aquí me mandaron Más para adelante Seguramente Alguna misión Esto sigue cerrado Acá Alicanto Yo creo que se abre Por el otro lado Si Tendremos que entrar por aquí Y saldremos Por el otro lado Casi seguro Vamos Lo ve Esto Digo yo No sé Tiene toda la pinta Tiene la pinta Que se entra Por algún lado Bueno Pues vamos a ir A la A casa De la Supervisora Esto ya lo tenemos ¿No? Ya se ha quitado la misión Si Vale Pues ya la Supervisora Me dará misiones nuevas Y empezaremos Otro Otro hilo de misiones Por ahí Eh ¿Dónde estaba? Aquí No Esta no era Estaba Aquí O de la Supervisora Venga Vamos a salir aquí ¿Qué quieres Subrayo? No estoy hablando contigo Pulito Quiero que esté todo el día Acariciándote ¿Dónde va? ¿Dónde va? Quédate ahí ¿Dónde va? Sube ahí Venga Sube Sube Pues nada Te queda ahí abajo Yo no recuerdo haber visto La cara de la Supervisora Yo me imagino Vamos a mirar aquí Mira aquí ¿Dónde tiene El lesma El El campamento suyo Montado En esta parte Vamos a mirar si tiene Este alguno de dulce No he mirado En el En la tienda Allí al lado De la mía Recordamos Que Los hurtos De las Manos Largas Se Reclamarán Y Pagarán Chicle de sandía Chicle de uva A ver si esto me vale Como Como dulce Sal Sangre Unidad Vino Whisky Vale Activamente yo lo que tengo yo aquí El vendedor No se Responsabiliza De Su Seguridad O La De Los Artículos Adquiridos Es peligroso ir En solitario Es peligroso Todo lo que pueda ir vendiendo de puta madre Porque Hace dinerito Para ver si los chicles estos me cuentan como Calla ya coño Aquí Los chicles estos me cuentan como Como chuchería Si Vale pues ya va quedando menos Vamos a tirar munición De la que no use Arpón Que coño quiero llegar a arpón Célula de fusión El núcleo de plasma Creo que le venía bien Al arma este que yo he pillado Esta Esto gasta Núcleo Si Vale Vamos a guardar entonces La munición esa Habrá que probarla Venga Venga vamos a la Casa de la supervisora Que está Por aquí Si Además me sale ahí Una Una casita ahí abajo en el mapa Una casita así en blanco Esa que es nueva No la tengo descubierta Que quieres bicha Venga sube Sube Venga Sube Ahí Ahí Lo hemos pesado Maricón La supervisora La que te habla Cuando sales del refugio Empieza a decirte Que tiene que buscar Las holocintas Y tal Pero yo no me acuerdo Que fuera nadie A lo mejor Ahora la vemos En persona Mira mira como se ha cargado Las texturas Madre mía Hogar de la supervisora Vamos a echar un vistazo Por aquí Ay que bonito Lo tiene todo Señora Que bonito Lo tiene un setodo Mira mira Para tocar los instrumentos Aquí tenemos Bancos de trabajo Para desguasar Mira más tornillos En la cámara de foto Creo que yo quedaba tornillo Un texto Para guardar Por cierto Yo creo que nos podemos Sellar El arco De nivel 50 Si vamos a fabricarlo Tenemos el arco Vale Ahora vamos a decir Que los queremos Modificar Si mira Mira con una mira De puta madre Vamos a ponerlo a tope Flecha estándar ¿Pero cuánta me fabrica? Vale Yo creo que le podrá poner Flecha explosiva Y demás No sé cómo Pero Sin apariencia Apariencia Predefinida Vale No tengo Apariencia de Sin apariencia Quiere decir que le puede Poner un skin Para que sea de otro Color De momento No tengo nada de eso Por cierto Me tengo que Hostia Me tengo que cambiar Si por eso Me ha salido El arma petada Me tengo que cambiar Las cartas Tío Menos mal Que tenía Puestas Las correctas Voy a poner Esta Esta Y esta Vale Vale Yo tenía por aquí Flecha Si no recuerdo mal Munición Flecha Tenía 42 flechas Vamos a cogerla De todas maneras Yo creo que podemos Fabricar aquí En munición Te dará La opción De fabricar Las flechas ¿No? Aquí están Flechas Plástico Acero Vale Tengo una carta También Para fabricar El doble De Tenía una Carta Es que no Conociera Ahí Vamos a ver Agua Porque está El tío Seco De comida Ya estoy Ya estoy Vale Era Yo creo que era aquí Donde fabricaba Aquí Aquí Vamos a quitar El sigilo Un momento Y vamos a poner Esta Que te produce Un 80% Más de bala Al fabricar munición Vamos a fabricar Unas cuantas De flechas Tampoco Mucha Porque no se Yo hasta Vean Después una mierda El arco Pero bueno Vamos a intentar Las 18 flechas Mira Antes me fabricaba Die Ahora son 18 Vale Yo creo Que va a bien Vale Vamos a poner Las cartas Como tocaba Esto es un coñazo Tío Es un puto coñazo Deberían de haber sacado Una actualización Donde tú pudieras crear Unas cartas O quitarlas O Ocultarlas Las que no Necesita Porque es un coñazo Pero bueno Que debería de dejarte crear Una clase Donde tuviera Tal Carta Por ejemplo Yo me crearía Una clase Con estas cartas Vale Memoriza estas cartas Una clase Y pondría por ejemplo Clase de De andar por el mundo O de guerrero Después por ejemplo Me haría una clase Cambiaría las cartas Para modificar Las armas Y los Y las armaduras Y me pondría por ejemplo Una clase La clase de mecánico Y entonces tú ya Automáticamente Te va a la clase mecánico Y te pondría las cartas Que tendría Que tú hayas guardado En esa clase Te va a guerrero Y te pondría las cartas Y entonces te ahorraría De quitar y poner cartas Después por ejemplo Hay cartas repetidas ¿Para qué coño Quiere esto? Debería de dejar De deshacerla O venderla O Pero bueno Estos son fallos Que tiene O fallos Que yo no sé Los programadores Del juego Como coño No se dan cuenta Porque quiero yo Si tengo el blindaje Al nivel 3 ¿Para qué les quiero Un nivel 1? O ocultarla Por lo menos ocultarla Mira otras dos cartas iguales Ahí tendré más Tengo más por ahí La verdad que es un coñazo Tío Mira esto de cerradura Me tengo que quitar uno Que tampoco me lo quité Para que me suenen Los cabezones Y me suenen La revista Cuando haya Vale Vamos a ponernos El arco Yo me quitaría El rat este El wey Medico Este me lo voy a quitar Para quitarlo Era El favorito R1 Y ahora Ahí me voy a poner El arco Entonces Me vengo aquí Y tengo el arco ¿Eso es lo que me ha dejado apuntar? Claro Si me pongo invisible ¿Cómo coño? Ah bueno Tengo ahí Para apuntar No tiene mala pinta No sé yo El daño Lo he puesto A tope Por aquí había enemigo Bueno De todas maneras No lo había probado Si es que lo había probado Por cojones Aquí había enemigos Tío Mira 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 Hostia Ese es un nivel vao Desde luego Pero También hace el doble El doble de daño Por estar en En sigilo Coño Coño No está mal El arco Me dijo Lesma Que era una porquería Uff Buena cosa me ha dado Mis chavales El arco Para hacer misiones Así En sigilo Por aquí Había más enemigos No Y lo que te digo Te pones a hacer Gilipollas Y al final Haces la misión Por aquí Había un montón De enemigos Tío Hostia Chaval Y si me hubiera dado Un arco De polea Así Guapo Lo hubiera flipado En colores Lo hubiera flipado Por dos Si le pongo El bat Vale Está dentro De Dentro De Dentro Del edificio Dentro del edificio Había enemigos Joder Chaval Están arrastrando Silla arriba Que parece que está Madre mía Hombre Para larga distancia Está bien Pero Cuerpo 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 a cuerpo Darte cuenta Hay que cargarlo Con el bat Falla Tío Ahora Pero suele fallar Las flechas Las puedo coger O son perdidas Que va tío A ver Ah mira Mira Aquí hay una Oh No las coge Tío Las pierde Como la munición Cuando la dispara Mira La pierde La pierde Bueno Habrá que probarla Habrá que darle Una oportunidad Tampoco está tan mal Me lo esperaba Peor Venga Vamos a hablar Con esta tía Vamos a ver En la cara Supervisora Por fin La vamos a conocer Mira Aquí hay un Dexto de fusión Pero no se puede quitar A la selva armadura La llave fija Por aquí podemos entrar Pero nosotros Vamos a entrar Por la puerta principal Mira Siete flechas De puta madre Chuleta No cojones Dame algo dulce Tío Dame dulce Coño Me hace falta Venga Vamos para adentro Vamos a ver El careto La supervisora Mira Mira Mi personaje Ahí Ese personaje Que está ahí En la foto En el puente De madera Creo que llevaba La ropa De los tragafuegos Creo que esa era La ropa De los tragafuegos Lo que es el uniforme El casco No El casco Era como un casco De esos De bomberos Antiguos Mira 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 Supervisora El careto De la supervisora Reunión atrasada Trofeo Este sitio Es muy acogedor Pero tengo que presentarte A alguien Tiramos la casa Por la ventana Con este sitio Puedes echar un vistazo Me ha saltado Trofeo Eso se me olvidó Decirlo Que tiene Que tiene trofeo En la expansión Están puestos trofeitos Un montón de trofeitos Mira 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 Vamos ya Un vistacito Tiene usted por aquí Algo de dulcecito Tengo la azúcar baja Señora Que babilla azúcar Pero azúcar No No me cuenta Grasa industria Tampoco No Necesitaría tarta O O sugarbón O chicle O gominola No hay nada Vale Pues nada Vamos para abajo Mira La ducha La ducha Tornillo suelto Hostia Chaval Jaja Lata de aluminio No Muelle Me viene de puta madre Vamos para abajo A ver lo que se trae aquí Esta señora Coño Esto es una puerta De estabilidad Tío Que ha abierto Que ha cerrado A ver Que pasa aquí Deja que te presente A Davenport Ha estado ayudándome Con el reconocimiento Vigilando a Palachia Que alegría Conocernos La supervisora Tenía muchas ganas De volver a ver a alguien Cuando conozca A los recién llegados Quizá tenga algo De trabajo Para usted Sin él Nunca habría conseguido Montar este sitio Vamos a hablar Llave Esa es una supervisora Añadida Pues si señor Usted era la que me mandaba Todas las putas misiones Por el Warque Y por la radio Está usted En su casa Venga A ver que me cuenta Ahí fuera es una locura ¿Verdad? Sé que tengo que ponerme al día Pero Primero Debo preguntar ¿Terminaste la vacuna Contra la plaga calcinadora? Por favor Es de vital importancia Si La vacuna se ha llevado a cabo La duquesa me dio Eh ¿Dónde estabas? Me alegro de verte Podemos Ponernos Ardi Ahora tienes suerte De que esté aquí No empiece con exigencias Todo lo que ha pasado Tras dejar el refugio Ha sido una locura Venga Le voy a decir esta Lo sé Créeme Pero No podemos Centrarnos En lo que podría Haber hecho otra gente Hay que centrarse En nosotros En nuestro futuro Pero que vacuna Si a mi la duquesa Es lo que me ha mandado A buscar Tesoro de los cojones ¿La propietaria del bar? No fue fácil Llevárselos a todos Hasta el centro médico AVR Y como les gusta hablar Tengo planes Para que todo esto Sea más fácil Pero primero Tenemos que ocuparnos De ti Así que ¿La acabaste? ¿La vacuna? Sé que te debo Una explicación Pero antes Tenemos que hablar De esto Seré rápida Y una vez Que estés conmigo Podemos ponernos Al día Y responderé A todas tus preguntas Ahora La vacuna Otra vez con la vacuna ¿Lo has terminado? Pero es quien me mandó A mí hacer la vacuna Yo no me acuerdo Tío No estoy Intento asegurarme De que estés bien Es mi principal prioridad ¿Por cojones? Es mi principal prioridad ahora mismo Es mi principal prioridad ahora mismo Que lo estáis todos Por favor Tienes que decírmelo ¿Está acabada la vacuna? Por cojones tío Sin la vacuna Coño Porque vamos a necesitar Porque vamos a necesitar mucha ¿Has estado en las montañas Últimamente? Ya no estamos Solo nosotros Está llegando gente De fuera de Apalachia Esquive dos De los grupos Más grandes Y los vi construir Muros Viviendas Posiciones defensivas Han venido Para quedarse Se están metiendo En medio De una crisis médica Que ni siquiera Conocen Contactaré con los recién llegados Y haré Que se vacune ¿A quién le importa? Que son No son De 76 No son problemas nuestros ¿Por qué vienen? ¿Por qué ahora? No sé si estás al tanto De los rumores Pero hay algo En las montañas Nadie ha conseguido Entrar allí aún Pero una cosa es segura Es un refugio Oí hablar A unos recién llegados Y sea lo que sea Lo que contiene Se ha pasado De suposiciones A relatos Completamente fantásticos Historias de riquezas Incalculables Habrían atraído a gente Incluso antes De convertir el mundo En un yermo La esperanza Y la avaricia Son una poderosa motivación Si me dais un tesoro Lo encontraremos Todo este asunto Me suena a problemas Si alguien Se interpone En mi camino Departirendo La integridad estructural Del refugio Está diseñada Para que dure generación No será fácil entrar Pero estamos En la posición perfecta Para proporcionarle A los recién llegados Creo que eso Ha ayudado A fomentar Las historias Al respecto Una caja Que no puedes abrir Te da más ganas De ver Lo que contiene Claro Sea lo que sea Esperará Antes hay que asegurarse De que los recién llegados No se contagien La curiosidad Mata al gato Lo sabe No Guanita Pues eso Lo que nos va a pasar A nosotros Que sabe más cerca De los recién llegados Y por qué No nos limitamos A llevar todo Al centro médico A UR A juzgar por la Arquitectura Los del norte Son los viejos Colegas saqueadores De los que habla El robot loco Rose Podrías Deberías hablar Con ellas Sobre ellos Ver si puede Organizar una reunión O lo que ellos Entiendan Por Tenemos que hablar No nos disparéis Los del sur Parecen más bien Una caravana De familias Pero ¿Quién sabe Por lo que han pasado? No bajes la guardia Con ninguno De ellos Vale Puedes contar Conmigo Si te preocupas Tanto Deberías de ir Tu Deberías ir Por tu cuenta En lugar de Colgarme a bien Muerto Esto me trae A la mente El entrenamiento Valduque ¿Recuerdas? Las películas Sobre cómo Hacer amigo Ah Sí No recuerdo El título oficial Debería Habérseme Grabado a fuego En la mente Con todas las veces Que puse Esas cintas A la gente Aunque la realidad Es un poco Diferente ¿No es cierto? Prepárate Para el futuro ¿Crees que te envío A un lugar peligroso? Sí No es así No Pero debemos apoyarnos Mutuamente Necesito que tú Y todos Cumpláis con vuestra parte Bueno Estoy segura De que aún tienes Muchas preguntas Ya hablaremos Antes de que te pongas En marcha Ve Con cuidado Por cojones Por cojones Me manda A mí Extraños compañeros De cama Misión iniciada Los secretos de Apalachia Han regresado Mira mira Ese es otro símbolo El que se ve ahí detrás Para quedarse Misión iniciada Para quedarse Extraños de Apalachia Ha venido para quedarse Vale Tenemos recién llegado Completa Extraños compañeros De cama Completa Para quedarte Extraños compañeros De cama Habla con Rose Para quedarte Habla con el líder De los colonos Vale A ver Quien coño es Rose Me alegra mucho Volver a ver a alguien Oigámoslas ¿Los cintos De las bombas nucleares De verdad Cree que Maldon Tenían previsto Que las usáramos? Esa es la cuestión No lo sé Pensé que ni habían Contado sus planes Éramos Especiales Pero ahora Me pregunto Si para ellos No éramos Solo un gran experimento Como todos Los demás Y ¿Qué pasará Cuando en Apalachia Caigan más bombas De las que pueda Soportar? Que levantaremos Todo Siento que si usaran Bombas nucleares Intentamos Derrotar Los carcinados Eres tan responsable Con el uso De los bombas Como nosotros Quizá incluso más Lo experimento Valvul Teic Podría acabar Salvándonos A todos ¿No? A preguntarle Esta Eso es Lo que pensaban Pero al ver Los resultados No lo tengo Tan claro Ni yo Creo que las he encontrado Todas las querría Veamos Oh Vaya Si Creo que eso es todo Ha sido un largo viaje ¿Verdad? Para ti Y para mi Apalachia ha cambiado Y tú Y yo Gracias Supervisora Esa holocinta Me ayudaron a sobrevivir Solo quiero librarme de ella Las holocintas son Un mal sucedáneo De la verdadera ayuda Al final Hemos cumplido La misión Es lo único Que importa Proteger las bombas Nucleares Era un objetivo Si Pero Creo que nuestra Misión principal Es Y será siempre Reconstruir Este país Ya no solo Se trata De los planes De Voltec Sino De lo que Necesitamos De lo que Queremos Prosperaremos Aquí En Apalachia A nuestro modo Hostia Madras Sin pavo O alguien me ha comprado Tengo que irme Encontrar a Evan Y me ocuparé Del asunto Cuando se abrió El refugio Desapareciste Donde has estado Todo este tiempo Bastante hipócrita Por mi parte Largarme Por mi cuenta ¿Eh? Al principio Me limitaba A ir a la carrera Esperaba Que si había problemas Daría el primer golpe Y después Pasó Lo de las bombas Lo de la plaga Calcinadora Ver mi antiguo Barrio Hecho pedazos Yo Necesitaba Tiempo Me alegro De que estés Aquí Nos abandonaste Porque necesitaba Tiempo Y una mierda Comprendo La misión Era lo primero Y una mierda Abandonaros ¿Tienes idea De lo difícil Que fue salir sola Por la puerta Del refugio Sabiendo Que quizá No volvería A ver A ninguno De vosotros Incumplir El protocolo De Voltec Para dejar atrás Mi camp ¿Donde va? Los paquetes De ayuda Todo Con la vaga Esperanza De que pudieran Manteneros Con vida Nunca Deje de ser Vuestra supervisora Nunca Encontré Me he ocupado El asunto ¿Por qué Asentaros Aquí En estudio Tunto Susto Si hay un barrio Que vaya a reconstruir El primero Es este No sé ¿Quién es Evan? Pero bueno Gracias No fue culpa tuya Hiciste lo mejor Para todos nosotros ¿Por qué lo has hecho? Sabías que iba a morir Me niego a creer Que Baduay Fuera capaz De hacer lo que dice No salvar la vida No ¿Por qué lo has hecho? La verdadera cuestión es Cómo vivir con uno mismo Sabiendo lo que has hecho La verdad Te preocupas Tienes esperanzas Esperas y deseas Que no sea verdad Y un día Te despiertas Y Ya no te importa Dejas de verlo Para poder continuar Crecí aquí Eso ya lo he preguntado Mis padres vivían Colina abajo Si hay un barrio Que vaya a reconstruir El primero Es este Tengo que irme No Yo quería preguntarle Más cosas Tío Hemos conseguido Que Apalachia Sea más segura Pero todavía Yo quería preguntarle Más cositas Misión completada Misión de la supervisora Cartucho Con asa de cuero No sé Mira Subió de nivel ¿Quieres hablar? Tengo tiempo Venga Vamos a preguntarle algo No Ya no me deja Es lo mismo ¿Y este? Parece que llega Más gente a Apalachia Cada día que pasa Es Francamente Alentador El plano que me ha dado Yo creo que lo tenía ya Si Bueno si no No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Vámonos de aquí Vamos a Vamos a hacer alguna misión A ver si pegamos Algunos tiros Y estrenamos el arco Bien estrenado Vamos a ver ¿Dónde están las misiones? Ya según donde Donde estén Nos desplazamos Para una zona O otra Vaya putada Chaval Vaya putada Bien Un aplauso Me está tomada por culo Informe del error Bueno chavales De todas maneras Llevamos una horita Lo vamos a dejar por aquí Y Comenzaremos Las misiones Justamente aquí Donde lo hemos dejado Mira los trofeitos Ya que estamos aquí Hay varios trofeitos Según vas haciendo las misiones Te irán saltando los trofeos Bien Bien Pues mira Por unos cuantos de trofeos más Que nos vamos a encontrar 300 lingotes de oro 1500 lingotes de oro Uff No sé cómo se conseguirá Pero bueno Como veis Tengo ya el El juego lo tengo platineado Ahí está 100% Y nos haremos Otro feito también Según vayamos jugando Yo creo que irán saltando Bueno chavales Pues por aquí dejamos el vídeo Nos ha obligado El error este De los cojones A dejarlo Llevamos una horita Más bien Y como siempre deciros Si os gustó el vídeo Me gusta Se suscribís mucho mejor Y no olvidéis De visitar nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Instagram Nuestro canal de Youtube De Mises Y de Twitch Hasta el próximo vídeo Adiós